A partir de los resultados que se obtengan, riesgos, algunos sí. El mayor es que aún no se tiene comprobada la eficacia, aunque todo apunta a que probablemente sea más del 80% para Soberana 02 y Abdala. Pero es la ciencia quien tendrá la última palabra. En reciente intercambio con el doctor Agustín Laje, asesor y experto del grupo empresarial Biocuba Pharma, dejaba claro cómo comprender el momento y los plazos de cada fase de investigación. Escuchemos. Lo primero que tienen que demostrar es que no hace daño, es decir, que la vacuna es inocuosa. Eso está más que demostrado con las vacunas nuestras. La segunda cosa que tienen que demostrar es que vacunar a un paciente, el paciente produce anticuerpos, en una determinada cantidad de anticuerpos. Eso también lo tenemos que demostrar. La tercera cosa que hay que demostrar es que esos anticuerpos en cultivo celular inhiben la proliferación del virus. Eso también está demostrado. La cuarta cosa que hay que demostrar entonces es que corta la transmisión a nivel poblacional. Eso todavía no lo tenemos demostrado porque eso la única manera de demostrarlo es la vacunación de cientos de miles de personas. Entonces, pero el hecho de que tengamos buenos datos de producción de anticuerpos, que es lo que se llama inmunogenicidad, y que tengamos buenos datos de efecto de los anticuerpos sobre el virus en cultivo, que es lo que se llama poder neutralizante, eso predice que la vacuna debe ser efectiva a nivel poblacional. Ahora bien, la complejidad epidemiológica actual y la circulación de nuevas cepas del virus impactan desde el primer trimestre y hasta la fecha en el alza en las estadísticas por COVID-19. ¿Será este escenario suficiente para comprobar la eficacia de ambos candidatos vacunales? ¿Tendrá Cuba una transmisión del virus suficiente como para obtener resultados confiables en la fase 3? Sobre este tema también abundó el experto. Es verdad que nosotros no tenemos una transmisión muy alta, pero por otra parte nosotros detectamos muchos casos, porque hay países que tienen, dan un dato, pero son los datos de la gente que acude al médico. Acuérdate que aquí en Cuba el médico va a buscar al enfermo en la pesquisa activa. Quiere decir que nosotros detectamos a todo el mundo. Es decir, posiblemente si no tuviéramos el sistema que tenemos, estaríamos diciendo la mitad de los casos que estamos diciendo ahora, porque es el que se siente mal que va al médico. Pero aquí como hay pesquisa activa, nosotros detectamos hasta el asintomático. Y eso da inclusive una capacidad de evaluación de los productos mejor. A propósito, la doctora en ciencias Dagmar García Rivera del Instituto Finlay de Vacunas aclaraba en el espacio televisivo de la mesa redonda que le toca a los científicos hacer la ciencia que hace falta para demostrar que el país está tomando una decisión adecuada desde el punto de vista sanitario. Para ello, todo el talento, la capacidad productiva y los recursos se movilizan en este sentido. Los twitters del grupo empresarial BioCuba Pharma este fin de semana hablan del despliegue logístico del candidato vacunal Abdala a las droguerías de Santiespíritu, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Holguín, de la preparación para el despacho en Artemisa y en la capital de todos los cubanos con Soberana 02. Un acontecimiento sin precedentes debe ocurrir a partir de esta semana. Una actividad que involucrará a todos, pero en especial, al programa del médico y la enfermera de la familia, esa que sigue en las calles para pesquisar y asistir a las familias enfermas de COVID-19. Si a la ciencia le toca demostrar la eficacia y trabajar sin respiros por obtener los resultados lo antes posible, a nosotros, a cada uno de nosotros, nos corresponde apoyar en el ámbito familiar y local un proceso que definirá la vuelta a la normalidad en los próximos meses. Síganos en Comentar Cuba, su criterio nos interesa. Muy buenas tardes.